Tiempo libre había, ¿verdad? ¿Y con quién lo paso? Hostias Había dicho que si era la genocida la que estaba, lo pasaría con la genocida Pero la genocida no estaba... Hoy, estaba Fukawa normal No, normal Todo lo normal que puede ser Fukawa Que tampoco es mucho También yo, diferencio a la genocida de... Pues a ver Voy a mirar los regalicos que tengo Para ver... Voy a bajar un polvo Coracola Corro, patata, cruzán No sé con quién puedo pasar el rato ¿Zapatines? Disfruta de la libertad de movimiento por tu casa como nunca antes lo habías vivido Este es el eslogan que bullsito la campaña que considero una buena idea poner un par de ruedas en las suelas de unas zapatillas Vale, zapatines de patines Ya que eran de calcetines En fin Taparrabos No solo hacemos nada Diente de león Rosa A ver, está claro que a Kirigiri le tiene que gustar esas cosas espías Como lo de la cinta Y lo de... El modulador de voz Yo creo que a Kirigiri esas cosas le tienen que molar Entonces voy a hablar con Kirigiri a ver si quiere salir conmigo Si no se está enfadado Pero a mí no soy ocupado ¿Dónde tengo tiempo para me agajarlo contigo? Vaya Pues nada, que Kirigiri no quiere Kirigiri no nos quiere Redox, ¿estás por ahí para decirme algo? ¿Con quién pasar el rato o algo? No sé O solo me has dejado el Urkita así O Zedal Hakuri tiene que ser por aquí Y Asagina está aquí también Sakura está aquí Que somos ya... Ya no somos nadie Si es que no quedamos gente Nada, oye A ver si encuentro a Hagakure Ah, aquí lo tengo, de frente A ver, a Hagakure un ratito ¿No? No hay Kichu, ¿no? Anda, mira quién está aquí Que te cuentas, ¿no? Venga, vamos con... Ahora Sí, vamos a echar unos tragos a la cafetería Te contaré cuáles son mis sitios de poder favoritos, tío Aprendí todo sobre sus sitios de poder favoritos Hakuri y yo se echamos lazos un poco ¿Te gustaría darle un regalo? Venga ¿Qué le puedo dar, a ver? O las patatas O el ramen No lo sé ¿Qué le puedo dar yo a Hagakure? Taparrabos Hombre, no me importaría verle con el taparrabos Por cierto, me acabo de dar cuenta del taparrabos Que es que... No sabía yo lo que era Y ahora lo acabo de ver O sea, sé que es un taparrabos Pero me refiero que no No... El dibujo no lo acababa de ver Joder Me he equivocado y nada Oye, a tomar por culo No me gusta como ha salido esto Porque además me he equivocado Le he dado sin querer a alegría ¿Eh? No la he dicho Yo lo hago Voy a fijarlo yo A ver... En la guía ¿Qué regalos de Gusuna Hagakure? Cristal Golden Rebrandt, Scarlet Tree Spring, este tiene que ser el de... A ver... A ver... A ver... Tiene que ser... Este, ¿no? No... O si... Yo que se... A ver... Voy a hacer el compu... A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... A ver... A ver... Esto le gusta en teoría... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 76, este sí que le gusta, venga, ahí está, bien, en serio, que hago, mira, la perra se ha ido, y no me da cuenta, eh, ¿puedo quedármelo?, me has abierto los ojos, tío, me has recargado las pilas, tío, creo que te amo, Nae, no me digas eso, Hagakure, que me pongo de un torrón, ha reaccionado también, que me siento como si yo también recibiera un regalo, eh, Nae, ¿cómo te va?, ¿cómo te va?, mi futuro hermano, esperando criar a nuestros hijos juntos, para allá, por favor, ¿Quieres que vuelva a leerte la fortuna?, no, de todos modos, ¿cómo lo haces?, lo de leer la fortuna, la última vez no me leíste la mano, ni me leíste una bola de cristal, entonces, esto se ha analizado con las herramientas de nuestra profesión, sabes más sobre la adivinación de lo que esperaba, Nae, tienes que saber mucho para conocer lo de las bolas de cristal y esas cosas, en ese caso te haré un descuento en tu siguiente adivinación, si me dices qué es lo que, qué es lo que describo, eh, no, gracias, hay un tipo de adivinación que se realiza usando un mazo de cartas, las variantes más como eso usan 14, eh, 20, sí, 14, 14 y aquí pone un 22, ¿por qué digo 14?, porque estoy mal de la cabeza, llamadas arcanos mayores, pero el mazo completo contiene otras 66 cartas llamadas arcanos menores, el tarot, no es el tarot, si tengo una baraja del tarot, yo, he oído hablar de él, te refieres al tarot, ¿verdad?, ¡ah!, lo has clavado, tío, como recompensa tener la fortuna por 60.000, de verdad, no acepto, ya te he dicho que no más, ah, ya veo, bueno, avísame si cambias de idea, de todos modos, volviendo a la pregunta, ¿cómo realizas predicciones sin una bola de cristal o algo así?, no te equivoques, tío, soy perfectamente capaz de usar las técnicas convencionales, incluso conozco la numerología, numerología, es una forma de leer la fortuna de una persona gracias a cálculos con cosas como su nacimiento, eso también lo conozco, es que Jaguar me encanta porque yo soy muy místico en esto también, entonces todo el tema de adivinación, de tarot, de numerología, de astrología y tal, me mola, son cosas que, pero tampoco la usas, ¿verdad?, tuve una revelación, la imagen surgió en mi mente como resultado de las maquinaciones de un poder desconocido, es algo así como una corazonada, no trates de quitarle importancia a lo que hago llamándolo corazonada, si no es eso, debe tener alguna especie de superpoder, yo no hago ninguna chorrada sobrenatural, si buscas algo así, vete a otra parte, chorrada sobrenatural, dame, dame, ¡ah, sí, Inda-e!, te ofrezco un trato, averigua tu fortuna ahora, y te daré un regalo especial, es un CD que contiene registros de mensajes de dioses que moran en los reinos más altos del cielo, Tío Editado por un practicante de magia blanca Si lo oyes podrás tener experiencias espirituales a voluntad Y eres tú el que dice Que los sobrenaturales es una chorrada Los negocios y el placer son cosas Totalmente distintas Cuanto más lo intento menos lo sigo Me encanta Un punto de habilidad Bien, está guay Tras rechazar su discurso de ventas Volví a mi vida hace un rato Lo que voy a hacer va a ser cerrar la puerta Por si acaso Espero poder ponerme luego los cascos de nuevo Porque es difícil Prefiero estar con lo porro cerrado Para que sepa que no va a entrar Ninguna Ningún ser indeseable Porque no está en casa Porque está de concierto Pero si no fuera también mi tía Desearía que se estrellara el coche O se incendiara el auditorio Bueno En la sala de conciertos Esta En el palau Creo que es en el palau Pero sí Que la pobre Mónica Naranjo saliera bien Que ya no es mi culpa Pero bueno A mí me queda tiempo Me parece poder No me apetece perder el tiempo aquí Debería ir a algún otro sitio Ay ¿Ahora dónde? Que no tengo regalos Vamos a comprobar si está la genocida Y le doy la muñeca vibrada A ver Dime que eres genocida Por favor Ya que no hay nadie Al menos quiero hacerlo con quien quiera No Ajá Y es Fukawa normal Que no me importa Fukawa normal El problema es que tampoco sé quedarle Es que es el problema Que no sé quedarle Voy a mirarlo otra vez Es que ya que no lo puedo Ya que no lo puede mirar Redox Porque a ver Voy a mirarlo en el iPad Que no habrá interferencias El móvil de interferencias a veces Entonces tampoco es plan Voy a mirar Fukawa Presence O si no le puedo dar otra pluma Que me sobran realmente Joder con la publicidad En serio Que asco No lo tengo La rosa in vitro le gusta Que es el 46 Ah si si que lo veo ahí arriba Cojones Soy imbécil Y yo contando ¿Sabes? Y está ahí arriba el número Lo acabo de ver ahora Bien A ver Dentro de la rosa in vitro le gusta Eso también le gusta Bueno le gusta No le encanta 59 Que no está 71 Ahí está Y 84 Que es lo que ya le di Vale pues le voy a dar la rosa in vitro Venga Fukawa ¿Cuándo podremos salir de este lugar? Aunque A decir verdad No tengo nada esperándome ahí fuera Al fin y al cabo ¿Le iré a pasar un rato? Sí Te doy pena Por supuesto No me gust Ah no Por supuesto No me estarías invitando a ir a ninguna parte Si no fuera por lástima Venga Pasé un rato con Fukawa Uy la cara Fukawa y esto echamos lazos ¿Quieres darle un regalo? Regalo Venga Ah pero aquí no se ve el número Vale O sea que No es que hubiera yo mirando números Y no 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 Es que aquí no se ve el número No se ve el número Se ve solamente en el otro lado Vale A ver Rosa in vitro ¿Dónde estás? No me pasa Lo siento bro Yo soy prometida Con el príncipe Así que No puedo salir contigo Si eso te hace feliz Mantén esos sentimientos hacia mí Ha reaccionado tan bien Que me siento como Venga Sí pero no me ha dado nada F Mierda No pero tendré que rejugarlo por mi cuenta Para conseguir todo lo que está Pero el nocturno ha comenzado A ver un segundo Voy a acabar de Ahí está Hola Kenai Entro no entro Entro no entro Venga pues a dormir Ya se ha acabado el día Menuda noche nos espera No hemos podido hacer nada Con lo de Ogami Y ahora mismo Todo el mundo está muy nervioso Solo espero Que esa noche no pase nada Ay mierda Sabía yo que algo me dejaba Sabía yo que algo me dejaba Lo del chat Claro como no había hablado nadie Pues nada He hecho un tiempo libre Con Con Fukawa Que no me ha servido de nada Porque no me ha dado nada A pesar de que le he dado el objeto Que le gustaba Y he hecho un tiempo libre Con Hagapure Y entonces si que me ha dado un punto de habilidad Porque si que le ha gustado Que le he dado El arbolito sagrado Y no se que ha dicho Monokuma Que no lo he podido leer Pero bueno Incluso después de rechazar La sugerencia del camarón La chica del centro de soporte No dejaba de llamar Lo siguiente que me ha recomendado Fue un cangrejo Por si tantos cangrejos por ahí Pero como te gustan Como te gustan tanto los crustáceos Chica Obviamente lo rechacé Pero entonces me dijo esto Y si como oferta especial Solo por ser tú Pudieras andar hacia atrás Además de hacia los lados Esto sigue siendo solo Hacia atrás y los lados Luna leche Yo quiero ir hacia adelante Oí como la chica suspiraba A través del teléfono Y entonces continuó No entiendes lo maravilloso Que son los cangrejos ¿No habéis oído hablar De Saru Kanigassen? Claro que lo había hecho Lo sé perfectamente ¿A dónde nadie les quiere llegar? Ahora sí que has llegado Y no has puesto el amor Has puesto el mother Eso sí que ya Un cangrejo derrota a un mono En un cuento ¿Y qué? Nuestra codiciosa sociedad No es un cuento Las películas de monos son populares Las de cangrejos Pues no Hay que ir deprisa Las líneas de ropa Inspiradas en monos Han arrasado en la industria ¿La de cangrejos? Pues no No hay demanda de cangrejo Conoce el maldito mercado Así que tiré por la vía fácil Y elegí convertirme en uno Y así lo hace en Monocuma Muy bien Sebastián Pero la peli no es de cangrejos La peli es de la sirenita Sale Sebastián Porque tiene que salir por ahí Por cierto Qué horror Cuando escuché El doblaje nuevo Que hicieron después de la sirenita Con un Sebastián diferente En serio Qué horror Ya estábamos todos tan acostumbrados Al Sebastián Que es en serio Qué mal El acento de Sebastián No se puede cambiar Puedes cambiar el actor de doblaje Pero no cambies su acento Por Dios Es un Ya Es un Tiene entidad propia Tenemos que ocuparnos El problema De Ogami De alguna manera Ver si podemos intentar Hablar de ello De nuevo Durante el desayuno Venga No sé quién ha sido ¿Qué? ¿Un grito? Venía de la cafetería Ah, la ya tardaba En pasar algo ¿El qué? Ya se sabe Se sabe que Sakura Es el topo Claro que se sabe No sé qué más Que se sepa Tenemos problemas Nae Grandes problemas ¿Qué pasa? Por ahí Tío Mis ojos siguieron El camino dibujado Por el tembloroso De Hagakure Hasahira Ah La genocida ¿Qué? ¿Qué? ¿Daisangu 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 Esa un genocida ¿Daisangu Esa un genocida Esa un genocida ¡Esa un genocida Que asahinacho Que no la ha matado Que le ha pegado Un pinchacido Hijo Qué exagerado No sé No sé No, no, no No está muerta Pégate bien ¡No está muerta! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Kawa y Hina! Empezaron a picarse Y entonces tiraron un poco de pimienta de una de las mesas Lo que hizo que se ornudara ¡Ponerse duro por un tipazo! ¡Es pasarse de la raya! ¡Mírame! ¡Yo estoy como una tabla! ¡Esto es real! ¡No te pones mi clavícula! ¡Me encanta una buena clavícula! ¡Mmm! ¡Clavícula! ¡No te pones mi clavícula! Cuando yo estaba delgadito que se me notaba ahí toda la clavícula Tampoco dure mucho delgado, pero... ¡Bah! ¡Da igual! ¡Llemos ya aquí a esta vaca! ¡O si no! ¡Para lo vale dándome el placer! ¡De cortarla en pedacitos! ¡Vamos! ¡Llevemos a Sajin a la enfermería! ¡Échale una mano, Hagaku! ¡Claro! ¡Dictac! ¡Dictac! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Y un poco después, recobró la compostura ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Seguro que estás bien? ¡Sí! ¡Son solo unos rasguños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aún así he estado cerca, tío! ¡Ja! Con leche, con la misma que... ...que haceles ¡Vaya! Pero solo es... ...es la tuya Kenai o es en general Porque no te se la explicaría yo por qué... ...he hecho todo ahí Al pecho Y todo gracias a mí Si no hubiera gritado estarías acabada, tío ¡Muchísimas gracias! ¡Buenos días! Eso sonado en plan mal, tío Pues nada Voy a hablar con Asahina Eh, Asahina ¿Qué ha pasado ahí exactamente? Eh... Empezamos una pequeña discusión Y se me fue de la cabeza Se me fue de la cabeza Discusión ¿Qué discusión? La discusión fue sobre Ogami, ¿verdad? Demo ¡Ja, ja, ja! Yo pretendía ignorarla Aunque, ya sabe Porque, ya sabes Nunca harás nada en la vida Intentando luchar con todo lo que te molesta Pero continué diciendo esas cosas tan horribles Y no pude contenerme Antes de darme cuenta Fui a por ella Y traté de darle diez golpes Diez, diez golpes No creo que darle diez golpes Cuente como Antes de darme cuenta Y entonces Ah, no, esto es Y entonces Mientras luchaba Y se transformó en la genocida Joder Pues sí Sabía lo que me enfrentaba Pero no podía soportarlo más Es decir Es decir Estaba diciendo cosas terribles De una buena amiga mía De repente Grandes lágrimas brotaron De los ojos de Asahina Y justo cuando estaban a punto De derramarse La puerta de la enfermería Se abrió de una forma tan fuerte Que pensé que se iba a romper Y entró ahí Asahina Asahina Bueno, ya lo ha dicho It ¿Sakura? ¿Dónde? ¿Te has hecho esas heridas? Ah, no, no No es nada No te preocupes ¡Ay! ¡Naghi! ¡Hagakure! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Yo no he sido! Ha sido cosa de la genocida, tío Ha sido cosa de esos He sido en serie pirada Gracias, Hagakure Por meter la pata ¿Cómo te atreves A ponerle un dedo encima a Asahina? ¿Cómo te atreves A ir tras Asahina Y no por mí? ¿Cómo te atreves? ¡Cómo te atreves! Estoy bien Estoy bien Hay Yuri de la hostia Pero Yuri fuerte ¿En serio? Solo ha sido un arañazo Ya gruñe solita ¡Imperdonable! ¡Imperdonable! Que tal me lo ha dicho ella Pero luego Viense también grita solo O sea que están gritando solos ¡Hagakure! Yo soy a quien deberías atacar ¿Por qué? No vas a por mí En realidad Yo no tengo ningún problema contigo Ogro ¡Yurucendo! ¿Por qué? Joder ¿Cómo están? ¡Ayuda! Pero empezando con sus propios pies Hagakure salió corriendo de la enfermería Pero si se le transforma en Super Saiyan Están muy mal esta gente Está... Se les está yendo Y un momento después ¿Qué pasa aquí? ¿Qué suena ser muy ruso? Kirigiri estaba parada frente a la puerta de la enfermería Ocupando el puesto de Hagakure Parece que ha ocurrido algo Kirigiri tienes que parar a Ogami Muerte No No Necesito que me paren Estoy bien No haré nada Excepto Zanhar lo que se ha hecho mal Zanhar lo que se ha hecho mal Zanhar lo que se ha hecho mal Adiós Espera Sakura Espera A Sagina salió pitando de la enfermería Tras Ogami Dejándonos a nosotros dos Voy a hablar con Kirigiri A ver si puedo Eh... Ah... Kirigiri ¿Aún sigues enfadada? Sí, ¿verdad? No te preocupes ¿Eh? Ahora que lo sé Eso no habría de ninguna importancia Ok, 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 ok Entonces, ¿me perdonas por guardarme el secreto? Zanhar No me querías hablar de la lucha entre Ogami y Monokuno Y no contaste nada porque seas preocupado por Ogami Querías hablar con ella primero Casi no semblarías el caso por una información no contrastada Esa fue tu lógica para no querer contarme nada, ¿no? Sí Sí ¿Ese grado de consideración? Naegi-kun doxse ni naai kine Es condescendiente, Naegi ¿Eh? ¿Date? Es decir Al final todo se reduce a una cosa En realidad no confies en mi No, no es cierto Pero supongo que es normal que lo creas Perdón Eva Está bien Olvidemos lo que ha pasado Además Yo también Yo también exagero un poco Ay, mira que se sonroja, que mona ¿Eh? ¿Eh? No importa No importa Pasado, pasado está Olvidemos lo que ha pasado Sí, gracias Bien Me ha perdonado No puedo irme, tengo que volver a hablar con ella Ahora que sé, que lo sé, eso no tiene ninguna importancia Quiero hablar contigo de algo ¿De qué? ¿De qué quieres hablar, Kirigiri? Uh Uh, sería que me acompañaras a un sí Que tengo unos consuntos que atender ¿A dónde? Eso es Ven y lo verás Bueno, vale Vamos No deberíamos irnos Como siempre, Kirigiri se fue por su cuenta Sin esperarme o darme a entender Que la siguiera Eh, Kirigiri Me corrí en ella Digo, corrí detrás de ella Kirigiri caminaba en silencio Y yo la seguía Y yo la seguía También, en silencio Y el lugar a donde acabamos fue En el lavabo Otra vez En el baño Los baños Y el vestuario Entonces, supongo que todo esto está relacionado con ¿Qué? Sí Con Alter Ego Pero dijiste que Alter Ego no podía hacer nada más No Yo no dije que no pudiera hacer nada más Sino que había terminado su trabajo De todos modos No soy yo quien tiene asuntos que tratar con él Más bien, al contrario ¿Qué? Sí Alter Ego dijo que quería hablar de unos cuantos Con unos cuantos de nosotros Parece que quiere pedirnos un favor ¿Alter Ego quiere pedirnos un favor? Pues, ah no, que está aquí Está aquí Hola Ah, solo estáis La Egi Kirigiri aquí Kirigiri se agachó y te creó un mensaje Me encanta porque es capaz De vernos Eh Con la webcam, supongo O algo Pero no es capaz de leer los labios Sino que hay que escribirle las cosas Vaya con la tecnología puntera Ni escuchar por el micro No, no Hay que escribirse las cosas Tócate los huevos ¿Somos pocos? Para nada Con dos sobras Me preguno que quiere decir Que quiere que hagamos Averigüémoslo Sus dedos se deslizaron por el teclado Y tecleó otro mensaje ¿Quieres pedirnos un favor? ¿Para nada? ¿Para nada? De todo No sé Puede ser Igualmente leer los labios Yo que sé Hablas bajito Que no lo oiga Monokume Y que lea los labios Un momento después Ya había empezado a teclear su respuesta ¿Por qué motivo? Bueno Verás Verás Nosotros dijisteis que había terminado mi trabajo ¿No? Pero Al terminar ahí Al no ser capaz de hacer nada más No es suficiente para mí Chicos Para ayudaros de algún modo Quiero Hacer todo lo que pueda Para ayudaros a encontrar una salida Eso es lo que Mi señor hubiera querido Quiero ayudar Quiero descubrir los misterios de este lugar Y la única manera de hacerlo Es conectándome a la red de la academia Pero Eso es Básicamente Una misión suicida Es imposible que la Maitre Maestra no nos descubra Y cuando lo haga Nos quitará el portátil ¿Verdad Kirigiri? ¿O no es? Sé que se ha arriesgado Pero tengo que hacerlo Temo Tengo miedo Pero Estaré bien Es algo raro ¿O no? Cuando recuerdo que todo esto lo hago por vuestro bien Me da una inyección de coraje Seguro que pensáis ¿De qué está hablando? No es más que una ía Pero es lo que siento No pasa nada Hago todo esto por vosotros No le tengo miedo a nada De repente me encontraba fascinado por su voz Era poderosa Determinada Valiente Llena de coraje Frágil y fugaz voz No Enegi ¿Recuerdas cuando preguntaste Si había alguna diferencia entre los humanos y los programas de ordenador? Si Tachicamente Cuanto más tiempo paso con Alter Ego Más se va difuminando esa línea Esa Es una pregunta a la que no tengo respuesta Dudo que fue Isaki que escribió el programa Podría decirte cuál es la diferencia Pero sí puedo decirte una cosa Si Alter Ego es Sin lugar a dudas Nuestro amigo Kirigiri Yo Para ser sincera No quiero ponerle más en peligro Tiene razón Lo más seguro es que la mente Maisha nos pillara si entramos más a la suerte Aún así Naegi Conectemos de la red de la academia Pero No Como su amiga también quiero tener en cuenta sus sentimientos Su empeño de luchar junto a nosotros Maisha Piensa en ello Si tú estuvieras en su lugar Podrías quedarte de brazos cruzados Mientras el resto estuviera luchando por sus vidas Podrías quedarte mirando desde fuera Te sentirías orgulloso de hacer eso Podrías sacar el pecho y decir desde el fondo de tu corazón ¿Qué estábamos juntos en esto? ¿Qué estábamos juntos en esto? Chicos ¿Estáis discutiendo? No os preocupéis por mí Quiero Creer en mí Quiero creer Que puedo hacerlo Así que Por favor Dejadme intentarlo No Ahora que lo pienso Puede que hay un lugar en el que la mente Maisha no se enteraría ¿Cuál? Soy Piénsalo Hay una sala aparte del vestuario donde ahí no hay cámaras de seguridad La otra sala sin cámaras de seguridad es La sala secreta Sí, cierto La sala secreta del segundo piso de la que hemos hablado No recuerdo que hubiera cámaras ahí ¿Qué? Además Debería ser capaz de conectarse a la red desde ese punto Recuerdo que hubiese una entrada con cables en la sala La quito Sí, pero ya la mente Maestra ya sabe que estamos ahí Si alguien nos dio un golpe Sin embargo Sin embargo El que no haya cámaras no implica menos riesgo No hay garantías de que la mente Maestra no vaya a motorizar la red Además Aunque podamos esconder a Alter Ego No podemos entrar a la sala sin que se entere Y llegar a sospechar a... Si llegar a sospechar algo se acaba el juego Tiene razón De todos modos Sigo pensando que deberíamos intentarlo Es decir Sí Es la única opción que tenemos para encontrar nuevas pistas Kiribiri ¿Me dejas llevar a Alter Ego? Lo esconderé en un uniforme No sé Tú no podrías llevarlo de un lado a otro con tu ropa, ¿no? Sí Te lo agradezco de verdad Ya Entonces empecemos Te vas a huir un poco ahí dentro Pero tendrías que contar un poco a Alter Ego Nos pusimos a trabajar de inmediato No creo que el pañuelo pueda con tanto fluido Ah, los pañuelos de las pajas Que ha dicho Redox, vale Kiribiri cerró el portátil y yo me lo metí bajo la camiseta Me haces cosquillas, creo No puedes hablar Lo voy a llevar a un sitio Hasta entonces no quiero que sueltes ni un pitido A ver Que le acaba de hablar de voz Que le acaba de hablar de voz Y lo ha entendido Si encima tiene sensibilidad hasta en las partes duras del ordenador ¿En qué mente cabe eso? Que hay que escribirle las preguntas Pero te acaba de oír decirle que se esté calladito Y encima tiene cosquillas Pero, a ver Alma de cántaro Que, 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 que Pero Realismo En fin Entendido Ordenes recibidas Ordenes recibidas Vale Eso me dejó un poco descolocado Eso de, que de repente hablará como una máquina Naegi Naegi Había un puñado de cables en el cajón del escritorio de la sala secreta Lo que implica que puede que también haya un cable de red Demo Sí, sí, sí La caja de No le pierdas mucho Tiene el poder del ánimo De su parte El, los pañuelos La primera vez que los vi ya lo dije yo Que era para el pañuelo Los pañuelos de las pajas Sí, sí Lo que no me acordaba Eso, claro Supongo que la mente envasión No lo haya cogido Todo lo que podemos hacer Es buscarlo por nuestra cuenta Son En efecto Vámonos Bueno Pues venga A ver Bueno A ver Mapa Piso 2 Aquí Venga Teletransporte Teletransporte a Mezcotti Naegi ¿De verdad todos esos documentos desaparecieron sin más? No me lo creo Vuelve ahí Compruébalo Y asegúrate de mirar en todos lados ¿Qué? Sí, vale Ve Ya Yo haré guardia justo aquí Para asegurarme de que no te intentas escapar Ya lo pillo Está actuando Por un momento pensé que se había vuelto a enfadar conmigo ¿Qué? No te quedes ahí parado En marcha Bien Recibido Vuelvo en un momento Ya Eso está mejor Cuento contigo Claro Va a hacer guardia para que no venga la mente maestra Eh Y que yo pueda ir tranquilamente A la sala secreta Dejar el ordenador Bien Primero tengo que encontrar el cable de red A ver Busca los cajones Grigri dijo que encontraría cables en ese cajón de aquí Veamos Bingo Aquí tenemos el cable de red Solo nos queda conectar al Terego a la red de la escuela Fui directo a Rafael Me saqué el portátil del uniforme y lo puse en el escritorio Después Lo conecté al puerto de red Ahí estamos Pues ya estaría Esto Genial Parece que funciona Estaría guay que mi ordenador también cuando le conecté el cable De Del internet Hubiera salido una carita a decirme Pues funciona Pues no va No pasa la corriente No pasa en los gigas Hubiera sido de puta madre Porque así no hubiera tenido que estar sufriendo ahí de No se conecta No se conecta Dejame el resto en mí Encontraré algo Seguro Puede que incluso pueda contactar con el exterior y pedir ayuda Así que aguantad un poco Crédenlo Y esperad Antes de salir de la sala le dejé un último mensaje Saldremos todos juntos de aquí Tú Yo Todos Amigos hasta el final ¿Somos amigos? ¿De verdad? ¿Hay amistad entre nosotros? ¡Arigato! Gracias Gracias ¡Arigato! ¡Arigato! Como en el En el Octopath Tomodachi Tomodachi Life ¿Eso no es el juego de De la De la 3DS De los Miss ¿Y bien? ¿Eh? Sí Ha ido perfecto Según lo planeado La respuesta que me dio fue una horrible mezcla de sinceridad total y de actuación Sí Ya veo En tal caso No hay nada más que podamos hacer No nos queda nada que hacer aquí Ya ¿Eh? Adiós Y así Kirigiri se marchó Sin perder un momento ¿Eh? Kirigiri ¿Qué? ¿Sí? ¿Eh? ¿Nos separamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No tengo ninguna razón para seguir aquí contigo? Bueno, claro, supongo Pero ¿No es algo arrepentido? ¿Qué? ¿Quieres que llore por separarnos? Eres más dependiente de lo que pensaba en Aerith No me refiero a eso Bueno, solo me gustaría saber tu punto de vista En cosas como el tema de Ogami Son Obviamente tenemos que hacer algo Ven Pero en este momento será imposible conocer a Nasa No quieren escucharnos Entonces, ¿qué debemos hacer? Seredo De hecho, si hubiera determinado la información cambiaría esa actitud Tendremos que basarnos en eso Y aquí es donde entra el Terego Sí Por ahora no podemos esperar Solo podemos esperar Y tener fe en nuestro amigo Sé sincero, dile que quieres empotrarse contra un muro muy fuertemente Eso lo sabe Los super, los pokémos, todo el mundo Sí, Antonio, el suelo Las paredes, los super, mejor Sí, lo saben todos El tema es que También sabían todos que al principio quería hacerlo con Maizono Apenas han pasado unos días Y se le ha pasado muy rápido lo de Maizono Y quería ir a por Kirigiri Tras separarme de Kirigiri, volví un rato a mi habitación Estoy agotado En cuanto lo dije, me tiré sobre la cama Llevar al Terego me había puesto los nervios de punta Y estaba más cansado de lo que pensaba En segundos yo Este chico se duerme más rápido que yo Mira, esos enchoche de Asahino Me había quedado dormido Dindon Al borde del sueño Volví a la realidad gracias al sonido del timbre ¿Quién es? Click Naegi Vengo conmigo, Naegi ¿Qué pasa, Kirigiri? Hace unos segundos Asahino ha venido a buscarme Su cara estaba muy pálida ¡Ay, Dios! Se viene Parece que ha pasado algo ¡Hola, Zúrker! Si, te ha salido un diamantito Como a los chaperos ¿Algo? Esa palabra hizo saltar la alarma Esa forma me volvió la conciencia Me dijo que fuera a la sala recreativa ¿La sala recreativa? Bien, démenos prisa ¿Qué pasa, Sajina? Le pasa algo En la sala recreativa ¿En la sala recreativa? Fui disparado a la sala recreativa Y miré a través de la ventana Y... Ahí vi... ¿Ogami? ¿Es inconsciente? Se ha sentado en posición vertical Pero ligeramente encorvada No ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a Ogano? Pasaba por aquí Y por casualidad Había Sakura por la ventana Pero... La puerta no se abría Golpeé la puerta y la llamé Pero no parecía oírme ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero tenemos que ver Cómo entramos en la sala Parece que la puerta se ha cerrado Y no podemos derribarla Sin romper las normas Iba, ¿eh? Vamos a derribar la puerta Pero acabo de decir Sí, ¿de algo? No está cerrada La puerta de la sala recreativa Ni siquiera tiene pestillo ¿Eh? ¿Debes por qué no...? ¿Dónde hará? Debe de haber algo apoyado Contra la puerta Desde dentro de la sala Puede que sea ¿Una silla? ¿Una silla? Sí, madre En cualquier caso La puerta no se ha cerrado Por lo que no se aplican Las normas de la escuela ¿Drogas? ¿Pero qué drogas? ¿Drogas auditivas? ¿Qué es de estos vídeos raros Que te... De YouTube y tal Que te ponen sonidos random Bueno, entonces podemos derribar la puerta Sin que nos digan nada De Spotify Lo más rápido será romper la ventana Voy a buscar algo ¡Esperadme aquí! Ogami permanece en móvil En la sala recreativa Está consciente, ¿verdad? Inconsciente, ¿sabes? No hay nada de qué preocuparse, ¿no? Al fin y al cabo Estamos hablando de Ogami La respuesta de Kirigiri Fue silencio Pero el silencio solo duró unos instantes ¡Tengo algo! Hay una escoba En la habitación de al lado ¡Toma! Te encargas tú, te encargas tú, ¿no, eh? ¡Por favor! ¡Deprisa! Bien Vosotras dos Un paso atrás Levanté la escoba sobre mi cabeza Y la lancé contra la ventana Con todas mis fuerzas Crack Fale un orgasmo sin manos Aún no lo he probado Muy bien La ventana se rompió en pedazos Mientras el estruendo de los cristales rotos Estallaba en mis oídos Me tiré la mano por el agujero Intenté tirar la silla de la puerta Me tiré la mano por el agujero Eso puede estar Puede ir a muy mala interpretación Vaya Vaya silla más pesada Pero creo que puedo Empujer la silla con todas mis fuerzas Desbloqueando finalmente el pomo de la puerta Ogami Y corrimos a su lado En el momento en que mi mano tocó su piel Sentí la muerte Solo conservaba un poco de calor Pero se le había escapado toda la vida Y entonces Se ha descubierto un nuevo cadáver ¡Sólo mas pesados! ¡Sólo es una vida! ¡Sólo van amar en tu Sakura-chan... ...está hablando sola. Sakura-chan... ...está... 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 ...podría escuchar la temblorosa voz de Sahina detrás de mí. ...pero mis ojos estaban centrados en un punto... ...en el cuerpo que tenía delante. ¡Mira el cadáver de Ogami! ...parece que llegamos tarde... ...ha vuelto... ...pasar... ...hablando de dientes, Kirigiri puso su mano sobre el cadáver de Ogami... ...parecía que estaba confirmando su muerte... ...buscándole el pulso... ...una reacción o algo así... ...voy a ir... ...a por ellos... ...voy a... por los demás... ...A Sahina salió de la sala tambaleándose... ...y yo... ...¿por qué? ...ha tenido que... ...no... ...no podía hacer nada salvo murmurar... ...solo murmurar... ...lo mismo... ...una y otra vez... ...o que se hace... ...necesitaré... ...examinar el cuerpo de Ogami... ...mientras Kirigiri examinaba su cuerpo... ...yo no podía hacer nada salvo esperar... ...mirando al suelo... ...pasaba el tiempo... ...el tiempo seguía fluyendo... ...y yo seguía congelado... ...sin poder hacer nada... ...un rato después... ...aquí... ...están... ...ahhh... 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 ...bueno... ...que tenemos aquí... ...bye bye... ...gratullona... ...ya veo... ...han asesinado a Ogami... ...cuando llegaron los otros tres... ...Kirigiri empezó a hablar... ...ya... ...como ya habréis oído... ...se ha descubierto un nuevo caballo... ...sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ...¿sabéis lo que significa eso? ...hum... ...que Sakura Ogami ha sido asesinada... ...por alguien en esta sala... ...o me equivoco... ...ahhh... ...no... ...no fue... ...alguien... ...en esta sala... ...Sakura... ...fue asesinada... ...por... ...¿por...? ...no fue... ...no fue... ...hagakure... ...togami... ...ofukawa... ...uno de vosotros tres... ...¿qué? ... ...estás muy segura... ...para no haber realizado ninguna investigación... ...no necesito... ...investigar nada... ...lo sé... ...y punto... ...venga hombre... ...vosotros pensabais que Sakura era mala... ...así que está claro que uno de vosotros tres la mató... ...así que está claro que uno de vosotros tres la mató... ...ya sabes que él ha sido... ...¿no me digas? ...eres una de esos terrícolas que desata poderes super bien detective... ...cuando se enfada... ...no no no... ...¿qué es lo que quieres? ...mata mata... ...oh... ...asagina tontita... ...vengo a hacer una entrega especial... ...el próximo caso del Homicida Today... ...ya Monokuma Fireu... ...también que hemos conocido como Monokuma Fireu... ...la ficha Monokuma número 4... ...nihohohoho... ...a tu fabulosa cara de tía de toma pan y moja... ...no le sientas bien ese ceño fruncido... ...asagina... ...bueno... ...me la aspiro... ...un momento... ...hay algo que me gustaría saber... ...ah... ...sí... ...tú no mataste Ogami, ¿verdad? ...nihohohoho... ...sí, sí... ...ya dijo que intentaba luchar contra ti... ...y contra la mente maestra... ...tal vez vosotros dos os enfrentasteis... ...y entonces... ...la maté... ...la maté... ...no... ...no has dado ni una... ...siento decirlo... ...pero Gami sufrió una muerte penosa... ...antes de llegar siquiera a la sala del jefe final... ...pero menuda suerte... ...parece que me he librado... ...ya no tengo que aceptar sus restos... ...sus retos... ...bueno... ...porque en realidad... ...no es fácil acabar con un monstruo así... ...hasta para Monokuma el grande... ...ya está... ...limpiate bien... ...lo he dejado en el Discord de Jinok-chan... ...aún no... ...estoy por ir a probarlo... ...tengo ganas... ...pero con el stream de Kira eso ya pasa... ...no se puede probar bien... ...no tengo mucha intriga... ...desde que encontraron a Ogami... ...pues a ver... ...kenai... ...eh... ...Asahin ha ido a avisar a todo el mundo... ...de que estaba muerta... ...han llegado... ...y Monokuma... ...pues ha llegado a entregar su... ...Monokuma... ...Pairu... ...Okizurker... ...ella rompiendo las normas por atacarme... ...y yo sin poder reclamar mi... ...compensación... ...así que... ...quienquiera que seas... ...señor o señora Villa... ...no tienes mi eterno agradecimiento... ...oh... ...¿agradecimiento? ...ojo... ...ojo... ...deberías canalizar esa ira... ...para encontrar al culpable... ...en vez de dirigirla contra mí... ...al fin y al cabo... ...vuestra vida pende de un hilo... ...ojo... 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 ¿Qué? ¡Demonios! ¿Cómo que estás... ...agradecido? ¡Me pones enferma! ¡Monstruo! No me gustamos de acuerdo... ...me alegro de que fuera Ogami... ...era su topo después de todo... ...llévate la esponja verde... ...¿Cómo puedes decir eso? Ups... ...no tengo tiempo para discutir... ...con los peones... ...el juego ya ha empezado... ...si tenéis que odiar a alguien... ...odiad a quien... ...a quien la haya matado... ...tonica... ...nuestra máxima prioridad ahora mismo... ...deberá ser encontrar al culpable... ...si no lo hacemos... ...no seremos ejecutados... ...deberá ser... ...hum... ...yo tengo suficiente por hoy... ...ya he pillado que es... ...no me estoy enterando yo de nada... ...juy... ...de lo del chat... ...de lo que estáis hablando... ...no estoy enterándome... ...y no sé que ha dicho Tobano... ...yo... ...yo... ...lo haré... ...un sonido con besitos... ...asahina... ...no pasa nada... ...dejádmelo a mí... ...da igual... ...yo quiero estar aquí... ...con Sakura... ...ah... ...ah... ...perfecto entonces... ...asahina... ...tú serás la primera encargada... ...la segunda será... ...tú misma Kirigiri... ...¿eh?... ...¿yo?... ...siempre te metes en mi camino... ...esta vez... ...puedes ser una buena chica... ...y hacer guardia... ...es una orden... ...una orden... ...una orden... ...ah... ...he decidido entonces... ...empecemos... ...espera... ...primero... ...tengo algo que decir... ...¿qué? ...el qué? ...Hokuro, Itogami y Fukawa... ...vosotros tres no podéis quedaros en esta sala... ...¿eh?... ...¿eh?... ...¿qué? ...¿qué? ...¿vosotros mataseis a Sakura? ...no puedo dejar que os acerquéis a ella... ...¡no puedo dejar que os acerquéis a ella! ...¡tame! ...Cierra el peco, idiota insolente... ...ni vida está en peligro... ...tengo derecho a investigar la escena... ...de lo que quieras... ...no dejaré que le pongáis la mano encima... ...a Sakura... ...no os dejaré entrar... ...aunque tenga que sacar a la fuerza... ...sí... ...así no vamos a ninguna parte... ...sigue con esa estúpida discusión... ...es una pérdida de tiempo... ...entonces haré una concesión... ...sin la herida... ...olvídate de los tres... ...dejame investigar a mí... ...¿qué? ...¿qué? ...no es un problema, ¿verdad? ...ni que tú fueras a ser de ayuda igualmente... ...¿no? ...me parece igual... ...¿investigación? ...invierto mucho mejor mi tiempo... ...fantaseando tope con mi príncipe... ...un ampolle es ninguna objeción... ...¿verdad, Hagakure? ...bueno... ...si insiste... ...supongo que no me queda otra... ...de todas maneras, tío... ...no soy de ayuda... ...entonces está decidido... ...¿qué? ¿Quién te ha dado permiso para decidir nada? ...auchice... ...segi no entiendo muy bien cómo te sientes... ...porque tienes que hacer la propuesta de Togano... ...pero... ...no... ...leamos que ir muertrar al asesino... No será por nuestro bien, también por el de Ogami. Bien, dejaré que investigues la sala, Ogami. ¡Pero ni se te ocurra ponerle un dedo encima, Sakura! ¿Por qué haría algo así? No voy a poner un dedo sobre esa cosa y esa cosa sucia. Llevaso de peleas, ahora tenemos que concentrarnos de que centrarnos en investigar ese asesinato. Voy a probar unas que... A lo mejor por no acabarse más una polución nocturna. Sí, claro, para los que las tengáis. Porque yo, F, nunca he tenido. Y a estas alturas de mi edad, ya no voy a tener. ¡Sogami, fuese tú! Me lo dice mi nepe. Y si mi nepe lo dice es que es culpable. Bueno. De todos y cada uno de nosotros seré... Vale, sí, que si no encontramos al... ...al asesino todos seremos... Todos seremos asesinados. Las poluciones nocturnas, los sueños húmedos que nadie, que yo nunca he tenido. Ni... Y a esas alturas no tendré, seguramente. Ya... Ya lo... Las hormonas ahí de adolescente ya no las tengo, entonces. F. Nuestra única posibilidad de salir de esta con vida... ...es descubriendo al asesino responsable de la muerte de Ogami. Una esperanza desesperada. Pero nuestra única esperanza. Vale, investigación. Lo primero, veamos que tiene que decirnos la ficha Monokuma. Víctima Sakura Ogami. Hora de la muerte cerca de medianoche. El cadáver fue hallado en la sala recreativa en la tercera planta de la zona escolar. Parece que golpearon a la víctima en la cabeza con gran fuerza. Aparte de eso, no hay más hídeos externos visibles. Además, la víctima ha abominado una cantidad considerable de sangre. Ficha Monokuma 4. No. En este caso, puede que sea complicado. ¿Por qué piensas eso? Pero... La única entrada en la sala recreativa es la puerta por la que entramos. Además, la pone en sala bloqueada desde el interior por una silla. Lo que hace imposible abrirla. Eso me plantea la pregunta. ¿Tras bloquear la puerta con la silla, cómo es campo de la sala del culpable? Sí. Ya veo. La única puerta estaba cerrada desde dentro y era imposible enterarse en campo del cristal. Lo que significa que no había manera de salir. Sí, no. Sí, típico crimen de habitación cerrada. Nos encontramos ante un asesinato de puerta cerrada. Pues eso. ¿Un asesinato de puerta cerrada? Sí, claro. Este tipo de cosas salen bastante en la tele y en los mangas. Pero en la vida real, y justo aquí, delante de mis narices... No. Ya que estamos, ¿quieres que te hable un poco más sobre los asesinatos a puerta cerrada? Por favor, me encantaría. Venga. Venga, eso. Adorarle un poco la píldora a Kirigiri. A hacerle la pelota. A ver si... Si mojas el churro, ¿no, Naegi? Los asesinatos a puerta cerrada en general pueden dividirse en cuatro grandes grupos. Grupo 1. Una habitación sellada desde fuera tras cometer el crimen. Tras cometer el asesinato, el culpable usa algún tipo de truco para sellar la sala. Suele consistir en echar el cerrojo desde fuera de alguna manera. Las variantes son infinitas. Puede ser algo tan sencillo como una cuerda o una polea. O algo más complejo y mecánico. Un truco con el cerrojo, ¿eh? Tendré que echarle un vistazo luego. Pfff. Sí, pero aquí no hay... No hay cerrojo que valga. Eso no se han dicho. Grupo 2. Una habitación que fue sellada antes de cometerse el asesinato. Cerrada antes de cometerse el asesinato. Básicamente, el culpable usa algún método u objeto para acabar con la víctima desde fuera de la sala. Algo como una pistola por control remoto o al disparar flechas por una remija de la puerta. Ya quedo. En este caso, sin embargo, es probable que no entiendes en ese grupo. Ni hay pistolas ni equipamiento de tiro con arco en la escuela. Ni la puerta tiene tanto hueco. Tiene razón. Lo mejor será tacharlo de la lista. Sí. El grupo 3. El culpable se encuentra dentro de la sala cuando ésta se abre. ¿Entonces se ha escondido en alguna parte? Sí. Se aprovecha esa confusión para deslizarse entre la multitud haciendo como si se acabara de enterar. Y así salirse con la suya. Eso parece muy razonable. Sí. El cuarto y último grupo. Desde el principio nunca hubo una habitación cerrada. ¿Nunca? Sí. En otras palabras, la sala tiene un vaso secreto o algo así. Alguna forma de que el culpable escape. Los misterios de esa categoría aparecen mucho en las novelas, pero en realidad es imposible. Entonces podemos... Tacharlo de la lista, ¿sí? Y con eso termina la clase sobre salas selladas. Creo que lo pillo. O sea, que hay cuatro grandes grupos de asesinatos a puerta cerrada. Entonces Kirigiri a qué grupo crees que pertenece a este asesinato. Solo. Bueno, pregunto. Me imagino que será un gran tema a discutir en el juicio escolar. Sin embargo, tal y como estamos ahora es difícil de saber. Ah. Como cerró la sala del culpable. Tendremos que descubrirlo si queremos destapar la verdad tras la muerte de Ogami. Tiene toda la razón. Este va a ser un misterio difícil. Necesito centrarme en la investigación. No solo por mí, sino también por Ogami. Vale. Eh... Como hemos hecho... Hemos encontrado un crimen. O sea, hemos encontrado un crimen. Hemos encontrado un cadáver. Vamos a hacer un sorteito, ¿vale? Pues esto. Rai, que llegas justo... He hecho el cambio, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. He hecho el cambio. Llegas justo que encontré el cadáver de Ogami aquí en el suelo. O sea, aquí en el... Qué raro se ve verla así plana. Que no me deja verla... No. A ver, aquí hay un... Un papel. Eso parece algún tipo de envoltorio. ¿Eh? Eh... Eso es... ¿Sabes lo que es Asahina? ¿Sabes lo que es Asahina? Bueno, sí, se lo di yo. Es el envoltorio de un caramelo. ¿Recuerdas la enfadada que estaba Sakura cuando la genocida me hizo daño? No hay quien se salve. No, bueno. Bueno, justo después de dejar a la enfermería, le di unos cuantos para que se calmara. ¿El envoltorio del caramelo que diste Ogami? El caramelo se va en el almacén. Me gusta tanto que en cuanto abrieron el almacén llevé la caja entera a mi habitación. ¿Entonces nadie más pudo coger ninguno? ¿Tanto te gustan? No. Quería que Sakura también los probara. Por eso le di algunos. Pero ahora no volverá a probarlo. Asahina. Venga, caramelo de lunares rojo. Aquí hay restos de agua. Hay fragmentos de cristal dispersos por el suelo en torno a la silla donde está Ogami. El cristal es rojo y fíjate en esto. En el cuello de la botella... Y aquí está... A ver, es el cuello de la botella y aquí está el culo. Lo que significa que esos fragmentos son una botella de cristal. Fragmentos de cristal. Hay algo en el suelo, cerca de los cristales. Una figurita, lo bastante pequeña, para que quepa en mi mano. Una figurita de Monokuma. Figurita de Monokuma. Un caballo, eh. Como lo que hay aquí, que hay una torre, un alfil, un peón y un rey. O una reina, no sé si es el rey o la reina, pero bueno. Hay cuatro botellas rojas habidiadas en la vitrina. En realidad, faltan dos. Cada botella tiene una figurita de Monokuma dentro. De todas maneras, como una vez se han metido ahí esas figuras. Si eso... ¿Importa mucho como se hayan metido? Pregunto. ¿Es el concepto de una botella imposible? ¿Eh? ¿Donde pones algo como una maqueta de un barco en una botella con la boca más pequeña que el objeto? ¿Nunca habías visto uno? Ah, creo que sí. Se llama. Pero es una variante por imagen de Monokuma, así que podemos llamarlos botellas Monokuma. ¿Eh? Botellas Monokuma. Poco a poco las piezas empiezan a encajar. Las botellas Monokuma en la vitrina. ¡Zurker! Que he hecho un sorteo y no estabas para meterte. La figurita de Monokuma en el suelo. Los fragmentos de cristal rojo en el suelo. Que sospecho que eran de una botella. ¿Uno de LSD? Pues vaya cosas más raras. Si sumamos 2 y 2 más 2 parece que golpearon a Ogami en la cabeza con una botella Monokuma. Al menos eso es lo que sugiere la figurita de Monokuma que es en el suelo. En otras palabras, es muy probable que el arma homicida fuera una botella Monokuma. ¿En serio? ¿Tú crees que a esta tía con un golpe con una botella la vas a matar? Ni siquiera con el Justice Hammer número 5 lo hubieras matado. Pero fue a lo tuyo. Cuanta sangre. Hay un charco de sangre en el suelo frente al puesto de revistas. Estoy seguro... Aunque estoy seguro de que es la sangre de Ogami hay algo que no encaja. ¿Por qué está tan lejos del cuerpo? Mancha de sangre. Es el expositor de revistas. Aquí hay todo tipo de revistas. Han dejado de abierta la taquilla y fíjate en el interior. Hay unas huellas. Vamos a ver... ¿Por qué habrá huellas en el lugar aquí? ¿Por qué habrá huellas en el lugar aquí? Las ha hecho una persona. No. Las ha hecho un... Un calamar. O un cangrejo. Como Monokuma que quería ser un cangrejo al principio. En la versión beta era un cangrejo. No te jode. Hecho. learning certain no... en el man on the wall El mais parece que son relativamente recientes. Supongo que esas huellas las dejó alguien que ya se estaba escondiendo en esta taquilla. Ah, en ese caso, el culpable podría haber estado escondido en la taquilla cuando abrimos la sala. Y entonces cuando rompimos el cristal se infiltró entre la multitud y se hizo que estaba... Que acababa de verlo. Sigaba. Siento decepcionarte, pero eso es imposible. ¿Eh? ¿Por qué? No. ¿Recuerda cómo veías la sala a través del cristal antes de que lo rompiéramos? Ya estaba abierta. Es cierto, la taquilla ya estaba abierta. Que observadora, soy hija de puta. Bueno, normal. Además, no es posible que alguien se hubiera escondido en la taquilla cuando abrimos la sala. Pero en ese caso, ¿qué significan esas huellas? No hay huellas. Escuchar drogas si todos quieren. Es que son drogas auditivas, es right. No es... Bueno, eso simplemente tienes que poner algún vídeo en porno de los orgasmos y escuchar los orgasmos ahí. Aunque la mitad son fingidos. A ver, esto es lo que acabamos de tirar. Pro dolmen X. Hay un bote de plástico en el suelo, cerca de la puerta. Cereba. Parece que es una botella de proteínas, pero esta vacía. Lo más probable es que fuera de Ogami, siempre estaba con las proteínas. Además, a ella y a Sagina le gustaba hablar de cómo las proteínas lo curaban todo. Sí, dale. Ten cuidado. Eso es una hipérbole. Sí, lo sé. De todos modos, la etiqueta del bote de proteínas... Pone Aula de Química A2. No sé si me recuerdo, Ogami comentó que en el Aula de Química de la cuarta planta tenía buenas proteínas. Así que supongo que el bote es el Aula de Química. Eso no tiene ningún sentido. ¿Eh? ¿En qué? No. En el suelo alrededor del bote. Hay fragmentos de cristal azul. Hay fragmentos de cristal azul, claro. De cuando rompí la ventana de la puerta. Los fragmentos no solo están esparcidos alrededor del bote, sino también debajo de él. Eso nos dice algo. Hombre, que si has roto la ventana... Los cristales no tienen sentido que estén debajo del... Del bote de proteína. Eso es... Aún no sé con exactitud lo que significa, pero no tendría mal en tenerlo en cuenta. Sospecho que se convertirá en una pista muy importante. En serio, me parece bastante curioso. Yo entiendo que son chicos de 16 o 18 años... Que están ahí un poquito en shock por la muerte de su amiga. Que no son ni policías, ni nada que se le parezca. Pero vamos. Que un poquito de sentido común no les viene mal, ¿eh? Es decir, han encontrado... En fin, da igual. Sí, Zurker, se supone que sí. Creo. Bueno, Hagakure tiene 20 ya. Hagakure es el mayor. Porque... Repitió curso y tal. Bastantes recursos, en teoría. Bueno. Bueno, o estuvo fuera por ahí y no... Una pista muy importante, ¿a qué se refiere? Venga. Bote de proteínas. Venga, ahí está. A ver las chicas. ¿Quién tuviera esa edad? Y tanto. Si yo pudiera volver a tener 16 añitos... Que estaba así, estaba delgadito. Más mono. Redox ya me conocí que yo empezaba a empeorar un poquito, ya con 18. Pero aún estaba bien. Ahora ya estoy F total. Pues ya... La puerta de la sala recreativa no se podía abrir porque estaba trancada con la silla. Pero no veo ningún aparato como un cable o un ancho de metal o algo así. Entonces solo se usó la silla. A ver, voy a hablar... Bueno, voy a examinar el cuerpo, que no lo he examinado. Ogami exhaló aquí su último aliento, inclinándose hacia adelante, sobre el sillón. Si no recuerdo mal, la golpearon en la cabeza. Lo normal sería que esto fuera la causa de la muerte. Pero la ficha Monokuma también menciona que había vomitado esto. En efecto, hay sangre en la boca. Pero, ¿qué fue lo que hizo que vomitara? La ficha Monokuma dice que aparte de la herida de la cabezana hay otra herida de la cerdia. Eso es algo normal en el metabolismo, por la edad. Se llama tener pareja, que te engordas, sí. Tu decadencia fue al casarte. Al menos te has podido casar. Nosotros no tenemos dinero como para poder hacerlo. Llevamos cinco años juntos casi y todavía no... No tenemos un puto duro para poder vivir juntos, podernos casar, poder hacer vida. ¿Puede que al golpearle la cabeza le hiciera vomitar sangre? Sí, claro. ¿Togami? Sin embargo, te diré que te has dado cuenta de algo absolutamente fascinante. No está mal. Fascinante. ¿No me crees? Yo no lo llamaría fascinante. Puede que, curioso. No hay duda que la razón de que vomita la sangre tiene que ver con su muerte. Tenemos que invertir en algo. A ver. Asagina, bonita. No, hombre, que eso... No porque, a ver. Eso sería entonces que cada mes me donaran un montón de pasta para poder pagar un alquiler o un piso propio. Ojalá propio. Ojalá. Una hipoteca. En serio, yo soy superdefensor de las hipotecas. Pero abrazo fijo. Sí, lo chungo es que no vivamos juntos. La bodas lo de menos. Yo ya sé quién ha sido. Togami, Fukawa o Hagakure. Uno de esos tres. Ya sabéis, se comportaban como si Sakura fuera mala. ¿Tú también lo crees, no, Naeri? Eh, bueno, no puedo asegurar nada hasta que no haber investigado un poco más. ¿Qué? Entonces, déjame decirte algo. Sakura les pidió a los ex que se reunieran con ella en la sala recreativa. ¿Qué? Esta mañana, cuando me llevaseis a la enfermería, sabéis que Sakura y yo no fuimos juntas, ¿no? Bueno, después de eso se marchó a otro lugar ella sola. A ver si monto un trabajo con la tienda y doy trabajo a todos. A mí, a mí mañana me dicen, tienes trabajo en Madrid, en Zaragoza, en, yo qué sé, en, en Albacete, en Sevilla, en, donde sea. Y me cojo el ave y me voy, eh. O sea, no tengo nada. Yo tengo experiencia en tienda, vendo hielo en a un esquival. Sí, Redox es una experiencia. Yo con tal de salir de aquí, guau. Pero más tarde, la vi otra vez y me dijo que había dejado notas en sus habitaciones. Que las notas ponía ven a la sala recreativa antes de comer. ¿Antes de comer? La hora del asesinato fue sobre la media, mediodía. Mediodía era, pero no sé que era medianoche, lo leí con él. Así es, ella misma me lo dijo. Hasta diciembre no hablas. Intenté detenerla, pero no me escuchaba. Decía que solo iba a hablar y que no tenía nada de que preocuparme. Y entonces, ocurre esto. Si hubiera conseguido que no viniera, nada de esto habría pasado. Asagina. Supongo que es mucho pedirle, mucho pedir, decirle que no se culpe. Testimonio, bien. Pero pensar que Togami, Hakkori y Fukawa se reunieron aquí con Porogami. Aquí, en la cena del crimen. Justo antes del mediodía. Cuando fue asesinada. Probablemente debería tratar de corroborar su testimonio. Con el de los tres. Togami, bonito. Venga, cuéntame. ¿Qué es lo que quieres? No te metas en mi camino. Tengo que hacerte una pregunta, Togami. Date prisa. ¿Es cierto que recibís una invitación de Ogami para venir a la sala recreativa? Ah, con que ya lo sabes. Entonces es cierto. Sí. Tal nota estaba debajo de la puerta de mi dormitorio. Pero, ¿quién demonio sería tan estúpido como para ir sin más a que ese mozo te matara? ¿No fuiste? Pues claro que no. Rompirá, no te la diré. Hoy no he tenido ningún tipo de contacto con Ogami. Dice que no vino a la sala recreativa, pero ¿está diciendo la verdad? No tengo ninguna prueba que demuestre lo contrario. Por ahora lo creeré. Se ha terminado, sal de mi vista. Sí, gracias. Testimonio de Togami. Voy a hablar con Kirigiri una vez más y me voy de la sala. Me sorprende que alguien se las arreglara para matar a Ogami. Está claro que no es la clase de persona que se dejaría vencer fácilmente. Sin duda no habría sido tan sencillo. Era la estudiante luchadora definitiva. Y era tenaz en cuerpo y mente. Así que, ¿cómo se las arregló un poco de para matarla? ¿Pero tendría alguna posibilidad contra ella? Puede que la pillara por sorpresa. Pillarla por sorpresa puede ser la única forma de matarla. Vale, nada más. Necesito investigar más. Pues a ver, ¿qué me falta aquí por investigar? No sé, pero ya no creo. Cerca de la onda, vale. A mayoría, vale. Voy a volver a mirar las cosas aquí. Expositor de revistas, no hay nada. Hay cuatro botellas rojas alineadas en la vitrina. Cada botella tal. No, eso nada. Porra para ver quién es el siguiente que muere. A ver, esto ya lo hemos visto. Bien. Seguimos con los cristales. A ver, voy a cotillar un poco más. Y ya está. Necesito investigar a fondo. ¿Qué más quieres investigar? A ver. Eh, en serio. Le doy a la mancha de sangre y me lleva a la silla que está a la otra punta. Muy bien. Aquí está el papel. A ver, vuélveme a hablar. Que sí. A ver, Kirigiri. No. Joder, ¿qué me iba a hablar? No ando muy... En serio, ¿qué más tengo que investigar aquí? Esto ya lo hemos visto. Que está abierto. Joder, que no se ha... A ver, el bote de protina ya se ha admirado también. Ah, no. La puerta, ¿no? A ver si hay algún... Esta puerta es la única entrada de la sala recreativa. La puerta es de pestillo. Y no parece que quitaran el pomo. Lo único que desentona es el que está el roto. Pero eso es culpa mía. Lo rompí para entrar en la sala. Tampoco veo ningún cable o artilugio que se haya podido usar. Lo que significa que no hay nada fuera de lo normal en la puerta. No se ha examinado la puerta y la silla, no hay duda. La puerta no se abriría porque está bien. No se abría porque estaba trancada por la silla. La silla hacía imposible gerar el picaporte. Lo que impedía el poder abrir la puerta. Y ya que ni la puerta ni la silla parecen haber sido modificadas de ninguna forma. El culpable no podía haber creado una viración sellada desde fuera. Haciendo que ser excelente. ¿Quieres que muera a Sahina? Eso. Redox ya lo sabe. Igual que yo ya lo sabemos. La que le gustaba que no hay peto. Sí. ¿Y bien, Naegi? ¿Ya has echado un buen vistazo a todo? Sí, eso creo. Por lo menos por encima. Ahora toca las entrevistas. A mí me toca la guardia. Así que no puedo ir. Así que irás tú y las harás en mi lugar. Tenía todo esto planeado desde el principio, ¿no? Ay, mierda. De todas formas, tenés razón. Tenemos que realizar las entrevistas. Anda, mira. Y si puedo darle... Necesito ver qué tienen que decir las otras dos personas a las que llamo Gambit. Si quito esto, puedo... Vale. No sabía que podía quitar dándole a la L el chat. Vale. Sal. Tengo que hablar con... Hombre, lo bueno es que como queda poca gente viva, pues no tengo que hablar con muchos. Es muy probable que los dos estén en los dormitorios. A ver. Cada uno en su habitación, supongo, ¿no? Sí. Cada uno en su habitación. Pues venga. Fukawa. Makoto. Sayaka. Toko. Toqué el timbre con el dedo. Y un momento después. Nani. Lo que no entiendo si es Touko. Porque en el cartel pone Toko. ¿Se han comido la U? ¿Qué? ¿Quién es? Una hora de energía rancia y negativa. Sacudió el vestíbulo cuando... Fukawa abrió la puerta. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Fukawa-san. ¿Eh? ¿He regresado? No, no es un genocider. ¿He? No está hablando solo. No le hagas a hablar de él. No es que no es un maldito. ¡Te deprimes! ¡Más aún! Fukawa. Más aún. Vas a llegar a mi punto, ¿eh? Casi ya. ¿Qué es lo que he visto? 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 Ah, el bot del RPG Ah, no, vale, lo de Redox O sea, es que ahora lengualo bastante alto para que yo la oyera Fukawa salió al vestir En el final no hay oro ¿Qué pasa? ¿A eso que querías hablar conmigo? En realidad quería preguntarte por la nota que te dio Ogami para quedar en la sala recreativa ¿Qué? ¿Y tu oreja? No, no, me preguntes, yo, yo no sé, nada de eso Tu Gam me ha admitido haber recibido una ¿Eh? También llamó a mi príncipe ¡Ah! Se me ha escapado ¡Es obvio que a mí también me llamó! Sí, bastante, entonces, ¿qué tienes que decirme? Sí, vi la nota Algunas Algunas Algunos están mal escritos, eh Creo que se ha matado otra vez, está haciendo pull León Igual, no solo me invitó a mí, tío Me lo dijo la misma Ogro, tío También invitó a Kawa y Toga ¿Eh? ¿Hablaste con Ogami? ¿Cuándo? Estarás Eh, eh, bueno Cuando me invitó, tío Yo pensaba que le había dejado una nota a cada uno Sí, la nota, la nota Me la dio en persona, tío Y fue entonces cuando me lo dijo Esa historia se desmonta por sí sola ¿Y Odes fuiste a la sala recreativa? Sí ¿Qué va? Como, como, como si fuera a ir a verla Hay algo aquí que no cuadra La última vez que vi a Ogro fue cuando llevamos a Sagina en enfermería, tío Y Odes como te dio la nota Es que Hagakure, bonito mío, no sabes mentir Es que se te pillan todas Después no la volví a ver Ya que estoy aquí, podría echar un vistazo a la nota que te dio La nota, la nota, eh... Aún tengo la nota, eh... Hagakure se metió la mano en el bolsillo Lo siento, tío, no la tengo Se ha tirado Y con una sonrisa nerviosa sacó la mano del bolsillo Y cuando hizo algo cayó al suelo frente a mí Algo de su bolsillo ¿Eh? ¿Eh? ¡Mierda! El caramelo Lo relojó en abrir y cerrar de ojos Y se lo volvió a guardar en el bolsillo Jejejeje Basura, tío, basura Solo es basura que me olvidé de tirar, tío Basura No, 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 andame ¿Qué más da? Ogro me invitó a ir a la sala recreativa Eso es totalmente cierto Pero yo no fui ¡Así que me piro, tío! Sin darme tiempo ni para hablar Cortó la conversación y se fue a su habitación Y de que solo era basura Pero no era simple basura, ¿verdad? Basura de Hagakure Bueno, ya he oído lo que Fukawa y Hagakure Tenían que decir ¿Pero ahora qué? O sea que tendré que volver a examinar la escena de Quimen Pero además A veces debería echar un vistazo a ese bote de proteínas que encontré en la sala recreativa Si no recuerdo mal, era del aula de Química Muy bien, entonces ¿Qué hago primero? Pues ir al aula de Química Si me preguntas a mí Naegi irá al aula de Química Que sea en el tercer piso o en el cuarto No, en el cuarto Creo recortar, ¿verdad? Eh... Si, ahí Nanda Así que tú también le has echado el ojo al aula de Química ¿Verdad Naegi? Procurando meterte en mi camino Si, muy bien ¿No querrás decir Si señor? No Vaya Ahora que los veo de cerca es increíble lo grandes que son esos armarios de Química A lo mejor debería investigarlos a fondo Por su aspecto Yo diría que son tres armarios separados Puestos uno al lado del otro Pero aún más importante ¿Qué es ese polvo que está esparcido en frente de todos los armarios? Me aseguraré de no pisarlo Unir una botella rota en el suelo frente a los armarios Parece el origen del host En la etiqueta de la botella pone a la de Química C4 Para tu información Esa mañana estuve registrando la cuarta planta Y el laboratorio no estaba en esas condiciones Lo que significa que ese polvo se derramó cerca de la hora en la que tuvo lugar el crimen Probable que de alguna forma esté conectado el crimen y el polvo se lo tiraron a la misma hora Y la botella es de veneno, perdona, que sale una calavera Pero eso... Hay gran cantidad de polvo amarillo en el suelo Frente de los armarios Tendré cuidado de no pisarlo Aquí hay huellas ¿Eso son pisadas? Parece que sólo hay en frente del armario izquierdo Necesito un diagrama para hacerme una idea de cómo se han dispuesto las huellas respecto a la sala ¿Me estás diciendo que te haga un plano? Por fin lo entiendes Con una sonrisa burlona en el rostro, todo que a mí me tendía un boli y una hoja de papel Y bien, a trabajar Vale Tal y como ordenó Porque soy un calzonazos que no puede decirle que no al chulito rubito de gafitas ¿Eh? Pues venga Y lo más probable es que estas huellas Sean tuyas No nae No, claro que no No desame tus zapatos y deja que compare el número de pie No tenía razones para negarme, así que seguí las órdenes de Togami Interesante Pasa que tus pies son más grandes Por desgracia estas pisadas no son tuyas Sí, una auténtica lástima Sin embargo Unas pisadas tan claras no habrían ningún problema en encontrar a su dueño Tiendo en cuenta el interés que ha puesto Togami en examinarlas Supongo que serán importantes Tal vez debería repasar lo que es hasta ahora de este polvo Una gran cantidad de polvo amarillo fue derramada frente a los armarios de químicos Sospecho que procedía de la botella rota que encontré cerca de aquí, en el suelo En la etiqueta de la botella pone aula de química C4 También alguien dejó unas pisadas en el polvo Togami como me sigas tocando los huevos tanto te voy a meter un pollado que va a aparecer Va a aparecer una soda de bastos Gracias al diagrama que dibujé parece ser que quien la dejara solo quería ir al armario de la izquierda Encima Togami dice que el polvo se derramó casi a la misma hora a la que se produjo el crimen Eso es todo lo que tengo por ahora Pisadas ¿Quieres examinar la botella y comprobar que es de veneno, hijo de...? Nada, oye, que no quiere Tendrá que mirarlo en el armario, ¿no? Muy bien Este armario contiene varios químicos de aspecto peligroso Parecen veneno y otros químicos potencialmente peligrosos Las etiquetas de todo lo de este armario empiezan por la letra C Esto convierte a este armario en el armario C ¡Ay, que genio es! Veamos este armario Hay varios medicamentos de los que nunca he oído hablar Son reactivos Compuestos utilizados para introducir o comprobar reactiones químicas en experimentos Me sorprende que pueda ser feliz viviendo en la ignorancia ¿No crees que te has pasado un poco? Nada No, realmente esta vez no se ha pasado Eres un ignorante, Naegi En serio No sabes lo de los reactivos y lo de los... En fin, da igual Los catalizadores y esas cosas En serio ¿Me estás diciendo que crees que estudiar matemáticas o química no sirve para la vida real? Las palabras de un fracasado están apropiadas para ti, Naegi Coincido con... Por una vez y sin que sirva de precedentes, coincido con Togami Yo no he dicho eso Da igual, ahora tengo que centrarme en investigar el armario Uy, que Zedzik estará Zurker con el pijama ¿Qué ibas a preguntar, Redox? ¿O a quién? Las etiquetas de todo este armario empiezan por la letra B Eso convierte este armario en el armario B No veo nada raro No creo que valga la pena seguir observando este armario ¡Ah! Pues sí, buena pregunta Veamos, este armario Tiene gran variedad de nutrientes, suplementos y cosas así Y ahí hay uno de veneno en el armario que nos toca ¡Que si llevas la ropa interior además del pijama! El Zurker era la pregunta Osea que si te pones calzoncillos y el pantalón del pijama encima Yo en calzoncillos no puedo dormir Necesito dormir en el pantaloncito del pijama Gran variedad de nutrientes, suplementos y cosas así Bote de proteínas que encontré en la salada recreativa Seguro que es la de este armario Las etiquetas de todo este armario empiezan por la letra A Eso convierte este armario en el armario A Pero espera un momento Hay una botella con la etiqueta Aula de Kim KC9 ¿Alguien la puso aquí por error? Osea la parte de arriba Osea que de cintura para abajo Abajo gallumbos Pero solo, sin pantalón Es que Tenemos un poquito esta Este tema redoxillo Con lo de pijama con calzoncillos Su pijama a palo seco A... A... Estilo comando ¿Sabes? ¿Alguien lo puso ahí por error? Mmm... Eso es todo lo que sé de los armarios hasta ahora Tú, tú vas al revés del mundo, Zurker, casi Pijama sin pantalón, solo cazoncillo En vez de... También Qué raros sois algunos, de verdad Yo no, yo me pongo el pantalón y no llevo nada debajo Osea, del pantalón Llevo el pantalón solo Tengo ahí, libertad absoluta No sé Me parece muy incómodo Para dormir el cazoncillo No sé El armario de la aula de química En realidad, tres armarios, el armario A con nutrientes El armario B, reactivos El armario C, venenos Hasta con el bañador Joder Pero si ya tiene red Si el bañador tiene redecilla Esos ya son tres capas Es muy probable que... Muy probable que Ogami cogiera propiedades del armario A Es curioso, pero hay una botilla con la etiqueta C Junto al resto de elementos del armario A El armario C es donde guardan el veneno y cosas así Entonces, ¿por qué habría una botilla en el armario? Hay algo ahí Puedo sentirlo La red de fiat irrita los huevos Bueno, depende de los gordos que los tengas No sé A mi nunca me ha dado problemas la red Esto es todo, venga No. Con el agua se te quedan como pistachos, y no mueres. Ay dios. Pues no me sé si es buena vista nada, eh. Pero el verdadero valor de un líder es saber usarla. Vale, no hay nada más, ¿no? No parece que haya nada más. Voy a volver a la sala del crimen. Mapa. Aula de química, no. Es en el piso 2. Aquí. Archivos. Clases. No. ¿En el piso 2 o en el piso 3? El piso 3, ¿verdad? El piso 3. Dos bañadores. El rey es tío y el tío mejor. En serio, sois gente rara. Lo digo yo, que voy de Monokuma vestido, ¿sabes? Bien. En fin. No. 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 Solo. No. 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 ¿El zapato de Ogami? Sí. Bien. Bien. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué es esto de lo que he podido descubrir? Testimonio de Kirikiri. A pesar que fue capaz de averiguar tanto sólo examinando el cuerpo de la ogra. Imagino que es una hazaña que sólo podría realizar Kirikiri. En la playa tendré el chiringuito, paso de bañarme. Gafas de sol muy oscuras y buenas vistas. Muy bien. ¿Cómo matas a ese pedazo de bestia? Redox. No exactamente. Si se queda lo averiguará, no. O sea, son casi las 12. ¿De verdad piensas que voy a hacer el juicio escolar que son dos horas y pico ahora? Ah. Hoy no. El lunes. Porque mañana es viernes y estoy en tu casa. Así que... F. Muy F. Kirikiri dijo que encontró algo con base en las botellas de Monokumba. Sí. Que faltan dos. Pistas, pistas. Y no. 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 Ni bien. ¿Te has dado cuenta? No. Si ves esa sensación lo verás. Hay un patrón en esas botellas de Monokuma. Un patrón. No lo haremos. Vamos Kirikiri. Es que no puedes decírmelo. Tan cortito eres, Naegi. Echar un cable es una cosa. Pero ayudarte a sacar las conclusiones de una deducción es beneficioso. No quiero influenciar de forma innecesaria tus deducciones de cara a sucio escolar. Tienes que sacar tus propias conclusiones que te satisfagan a ti, no a mí. ¿Eso quiere decir que no confías en mí? No respondes. Confío en ti. Algo, al menos. Si un aliciado te diría esto. Algo, al menos, dice. ¿Botellas Monokuma recargado? No. Para ser sincera, en realidad hay otra cosa en las botellas que me resulta inusual. Y me gustaría llevar a cabo un experimento para probar mi hipótesis. ¿Me echarías una mano, verdad? ¿Un experimento? No, no. Primero necesito que recojas todos los fragmentos de la botella Monokuma del suelo hasta los minutos. ¿Estás segura? ¿Vamos a alterar la acción de Kimen? No, no. Todos han podido echar un vistazo, no pasa nada. ¿Y ese bocazo de Togami no está por aquí? Ya. Tengo que ir a la aula de Kimen a por equipo. Tú encárgate de esto mientras. Vale. Y si así, Kirigui desapareció de la sala recreativa. No tengo ni idea de qué está pasando aquí. Hay un patrón, mi amor, me ha abarcado Libby. ¿Pero qué puedo hacer yo? Ni que no hubiera otra opción. Usando una escoba y un recogedor que encontré en la sala recreativa, recogí todos los fragmentos del suelo. Y nada más terminar. Perdón por la espera. Ya. Todo listo, empecemos entonces. ¿Qué clase de experimento vamos a hacer? Sí, man. He tenido una balanza del aula de Química. Vamos a comprobar... A comprobar masas. ¿Comprobar con qué? ¿Qué con qué? Los fragmentos que has recogido y una botella Monokuma entera. ¿Para qué? Para asustar el experimento. Bueno, lo verás. Primero compararemos las masas de las dos botellas Monokuma enteras. Los dos extremos están en equilibrio. Eso significa que todas las botellas Monokuma pesen aproximadamente lo mismo. Bueno, tiene sentido. No hay mucha diferencia entre las figuras. Y nada en especial para que pesen diferente. Bien, ahora la prueba de verdad. Pongamos los fragmentos que has recogido de un lado de la balanza. ¿Qué crees que pasará? Bueno, hay dos posibilidades. O que pesen lo mismo, o que la botella rota pese un poco menos. Hice todo lo que pude para recoger todo... Pero es posible que se me dejara algo. Bueno, veamos qué pasa. ¿Eh? ¿Los fragmentos pesan más? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Entonces estaba en lo cierto? ¿Sobre qué? ¿Contando los resultados de este experimento y el patrón oculto de las botellas Monokuma? No. ¿Solo hay una conclusión posible? O al menos, eso creo. ¡Que se rompieron dos botellas, Naegi! ¡Dos botellas! ¡Dos! ¡Una y dos! ¡Dos! ¡Hijo de verdad! Es que... ¿Tú qué crees? Todo depende de ti. Experimento de las botellas. Cargadelo. Venga. En serio. Tiene dos golpes. Y hay dos botellas que faltan. Y hay muchos más fragmentos en el suelo de lo que deberían. En serio. ¿Tanto te cuesta? ¿Tanto te cuesta? Venga, las revistas. Kirigiri dijo que había encontrado algo nuevo en las revistas. Veamos. Pistas, pistas. ¿Esto qué es? Una de las revistas está del revés. ¿Aquí la coloco mal? No. Si algo destacas sobre el resto, deberías mirarlo más de cerca. Ah, sí. Cogí la revista que estaba al revés y empecé a pasar las páginas. Fukawa. Pero... ¿Qué? Hacia el mirado de la revista había una página con un mensaje grabateado con Sandra. Fukawa. ¿Podría ser un mensaje póstumo? Sí, como el del primer caso, ¿no? Por fin la has encontrado. Kirigiri, esto es... Cereba. ¿Un mensaje póstume? Puede ser. Fue escrito por alguien con el dedo. Un mensaje póstumo, sí. Eso pensaba. Paquito. Pero, ¿para qué conste? ¿No fui yo la que puso la revista al revés? Cuando la cogí antes, ya estaba así. Tras examinarla, me aseguré de volver a dejarla tal cual la encontré. ¿Para que la cogiera? No. Eh, ahí pone... ¿Pone Fukawa? Sí, eso parece. Entonces la asesina es ella. Es ella, ¿verdad? No estamos muy seguros por ahora. Está claro. Ella es la asesina. Esa es la prueba definitiva. La tenemos contra las cuerdas. Parece una prueba bastante evidente. Pero es que es tan descaradamente obvio. Que me parece... Que me hace preguntarme si es una prueba real. Vaya. Pues es la hora del juicio. Disculpitas. Disculpitas. ¡Vamos a ir para que se descarguen! ¡Vamos a ir para que veas! ¡Vamos a ir para que se descarguen! ¡Vamos a ir para que se descarguen! ¡¿Qué pasa, por das? No lo esperes de ir para la escuela del jardín! ¡Vamos a ir para que se descarguen! ¡¿Vamos a ir para que se descarguen? Ya, ¿y si se descarguen? No podré... Ir a la tienda, ¿no? No Vaya A ver, antes de empezar el juicio siempre me dejan guardar, ¿no? Pero bueno, da igual, voy a guardar aquí por si acaso, que no me fío Y... queda cortito el directo hoy, pero es que claro, no me voy a poner a hacer el juicio escolar Porque es que son dos horas y pico el juicio siempre Casi tres